You know what time it is homie, lo que todo mundo espera The mother's mix of free mix, Alka y de la GZ Guess who's back Que más se supone que yo diga en esto Con la factura de papi sobre el presupuesto Para ese dinero yo siempre me presto Si tu gata me llama digo por supuesto Yo le meto duro como un flow modesto Somos la situación, olvídate el resto Andamos altas y que agarra tu mises This is the remix con el de la GZ Andao, caminando como un flow violento Ajá, ajá Del neguito puede verme el hábito fumando adentro Pocotellan como nosotros Mira que me acabaste de chequear al parisito Nada más y nada menos que el chamaquito De lado a lado como el demonio de las manos Yo vivo en Puerto Rico pero mi carro es de Alemania En el medio con la bestia socio sin hacer la guaje Cuando quieres ponte pa' lo tuyo más te vale que trabajes Y nosotros trabajamos, a la vez vacacionamos Mastamos la liga y con cualquiera nos matamos Y baje, baje, baje la pesión, bebete un té de chilo Yo lo brego pero mi pulsera cuesta un par de kilos Yo vivo mi vida como un cabao' así de suelto Como si me tiene acoso por el aeropuerto Andao, caminando como un flow violento Como un piquete cabra Andao, del neguito puede verme el hábito fumando adentro Porque vienen como nosotros Andao, caminando como un flow violento Andao, del neguito puede verme el hábito fumando adentro Porque vienen como nosotros Esto es de la Gigi, my homie, con mucho estilo, my homie DJ Closes, a head out, la tienda Gucci, my homie Con ocho gramos de Philip Blanc, el tamaño de Ron James En la KTM 2013, guiando pa' 120 Cógeme, si puede, si con jupi ¿Me entiendes? ¿Con quién andas aquí? Tú puedes, pues acá, pues si no lo entiendes Somos los dueños de la villa, por si no lo sabía A los que me dudan, la idea lo consigo enseguida ¿Quién tiene más piquete que yo? Mastillo que yo, muy violento, ¿cómo hago esto? Mucho mamos como yo le meto, así yo vivo, nunca me rindo M.M. hasta la muerte, son mamos duro en todos los continentes Son mamos duro en todos los continentes A veces le pregunto al señor por qué compiten En cuestión de torta, en cuestión de diga Se mira en el espejo y mi reflejo enloqueciste Este piquete que tenemos, igual a los imposibles Si te molesta la manera como este rapero vive Siempre en las diez con un botellero increíble Donde aún de gatas, como si fuera un chiste Este piquete que tenemos, igual a los imposibles Ando, caminando como un flow violento Ando, caminando como un flow violento Ando, 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 ando De verme en la disco fumando adentro Tampoco brillan como no son Entonces tú me dices, mami, si tengo la oportunidad De calmar tu curiosidad, sin ninguna falsedad Yo vivo todos los días como si fuera navidad Yo soy lo más real que tiene la palabra realidad Tengo alán, con fe mamando con mi creatividad Con mucho sentimiento, elegance y maldad Entonces tú me dices si seguimos, paramos El país se paraliza, tan pronto aterrizamos Si ves una carta borracha en la disco Dile yes, linda que te ves Y si ves a gays con un flow del mismo hermano Dile yes, linda que te ves Ando, caminando como un flow violento Ajá, ajá Y el viejito puede verme en la disco fumando adentro Tampoco brillan como no son La, 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 navidad y no se acaban Seguimos con la parranda Año 2013 demostrando quién manda Como dicen dichos socios, dime con quién andan Como un bufete de abogados, reti pa' la demanda Seguimos demostrando quién domina Pina tiene la nómina No venga a frotear pa' acá Que tú no tienes de caminar Metemos mano, tú sabes quiénes somos Y lo que estamos Te ponemos a dormir en la cera Y no te arropamos Chiste A veces le pregunto al señor por qué compiten En cuestión de torta, en cuestión de ticket Se miran en el espejo y mi reflejo enloqueciste Este piquete que tenemos igual a los imposibles Si te molesta la manera como este rapero vive Siempre en las diez con un botellero increíble Ronde aún de gatas como si fuera un chiste Este piquete que tenemos igual a los imposibles Ando caminando como un fio violento Como un piquete sabrable Un elegito puede verme en la disco fumando adentro Nadie lo va a ser como nosotros Ando caminando como un fio violento Un elegito puede verme en la disco fumando adentro Y no te arropen como nosotros Nuevamente la historia acaba de repetirse Donde los dos artistas más versátiles De aquella legendaria sangre nueva Vuelven a unirse para el mismo propósito Seguir haciendo historia desde el 2005 Al canelis de la ghetto No te copies papi Dino Records Dicen a un lawmakers Dicen a un oigan Remix Dímelo a mí Hey Omí Aquí na forma Mira Mira Dicen a unlaimer Dicen a unழ Dicen a un содерж Dicen a unились Dicen a un 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 Dicen a un